Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando. Llegó la hora de la alegría y de las preguntas bíblicas porque hoy vamos con preguntas bíblicas sobre reyes y reinas de la Biblia. En esta ocasión son 25, 25 preguntas y tienes 5 segundos para responder cada pregunta. Comencemos. Primera pregunta. ¿En época de cuál personaje bíblico se mencionan a los primeros reyes sobre la tierra? ¿Terminó el tiempo y la respuesta es en época de Abraham? Génesis 14 exactamente. Vamos con la segunda pregunta. ¿El famoso Melquisedec que bendijo a Abraham de cuál tierra era rey? Muy bien, rey de Salem. Génesis 14, 18. Vamos con la tercera pregunta. ¿De qué forma llamaban los egipcios? Ojo, ¿solamente los egipcios a su rey? Lo llamaban, muy bien, Faraón. Éxodo 6, 11. Pregunta número 4. Atentos. ¿Quién fue el primer rey que reinó sobre Israel? Su nombre fue, muy bien, el rey Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Pregunta número 5. ¿Cuál fue el rey que murió con una espada clavada en su vientre y le salió el estiércol? Su nombre era el rey Eglón. Un hombre bastante obeso. Jueces 3, del 12 al 30. Pregunta número 6. ¿El rey de cuál ciudad fue el primero que fue derrotado por Josué? Se acabó el tiempo y, muy bien, el rey de Jerico, Josué 2, del 2 al 3, lo menciona. Pregunta número 7. ¿Cómo se llamaba la reina israelita más influyente del Antiguo Testamento? La reconocida reina Ester. Ester, capítulo 2, la menciona. Pregunta número 8. Merodac Baladán, mencionado en el Antiguo Testamento, ¿dónde reinó? Reino en, muy bien, Babilonia. Segundo libro de Reyes, 20-20. Pregunta número 9. ¿Cuál fue el hijo de Saúl que alcanzó a reinar dos años sobre Israel? Vamos a ver, muy bien, Isboset. Segundo libro de Samuel 2, versículo 10. Pregunta número 10, precisamente. ¿Cuál fue el rey israelita con tanta sabiduría como riquezas? Y la respuesta es, pero por supuesto, el rey Salomón. Primer libro de Reyes, 9. Pregunta número 11. ¿De dónde era la reina que vino a traerle presentes al rey Salomón por su sabiduría? Era de un reino llamado Zabá. Primer libro de Reyes, 10, del 1 al 10. Pregunta número 12. Madre del rey Ocosías que al ver a su hijo muerto usurpó el trono y se volvió reina. Y la respuesta es, la reina Atalía. Segundo libro de Crónicas, 22, del 10 al 12. Pregunta número 13. ¿Cómo se llamaba el rey que le dijo al apóstol Pablo, por poco me persuades a ser cristiano? Pues su nombre era el rey Agripa. Hechos 26, 28. Vamos con la pregunta número 14. ¿Quién fue la reina más mala y perversa que reinó sobre Israel? Su nombre era, así es, Jezabel, primer libro de Reyes, 16, del 29 al 34. Pregunta número 15. ¿Quién fue el esposo de Jezabel, uno de los reyes más perversos de Israel? Pues su nombre era Acap, el rey Acap. Primer libro de Reyes, 16, del 29 al 34. Pregunta número 16. ¿Cuál fue el rey que enfermó de los pies pero no buscó la ayuda de Dios y murió? Su nombre era, muy bien, el rey Asa. Segundo libro de Crónicas, 16, del 11 al 14. Pregunta 17. ¿Cómo se llamó el rey más joven de Israel? Pues su nombre era Joás y tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Segundo de Reyes, 11, 21. Pregunta número 18. ¿Cómo se llamaba el segundo rey más joven que reinó en Israel? Pues su nombre era Josías y comenzó a reinar a los 8 añitos de edad. Segundo libro de Reyes, 22, 1. Pregunta número 19. ¿Rey que junto a su ejército fueron derrotados por un ángel del Señor? Y la respuesta es el rey Senaquerib. Segundo libro de Reyes, 19, pregunta número 20. Atentos. ¿Cuál fue el rey derrotado por Abraham? Bueno, su nombre era Kedorlaomer. Génesis 14, del 1 al 16. Pregunta 21. Atentos a esta pregunta. ¿Rey que mandó a Daniel al foso de los leones? Y fue el rey Darío. Daniel, capítulo 6, lo menciona. Pregunta número 22. ¿De qué nación era rey Ciro? Si lo sabes. Y la respuesta es muy bien. Él era rey de Persia. Esdras 4 y 5. Dice la palabra. Pregunta número 23. ¿De cuál nación fue rey Nabucodonosor? Pues Nabucodonosor era rey de Babilonia. Segundo libro de Reyes, 24, versículo 1. Vamos con la penúltima pregunta. ¿Rey persa que escribió una carta respaldando el regreso de los israelitas a su tierra? Fue el rey Artajerjes. Esdras, capítulo 7, lo menciona. Y vamos con la pregunta número 25. Última pregunta. Bueno, vamos a responder esta última pregunta maravillosa. Y la respuesta es, pero por supuesto, Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Apocalipsis 19, 16. Y alabanzas a nuestro buen Dios por su palabra. Y estas preguntas que nos edifican. Vamos con una pregunta bonus. ¿Listo? Responde esta pregunta tú en los comentarios. Anímate. Vamos a leer esa respuesta. Dice así. ¿Tomó el reino cuando tenía 62 años de edad? ¿Fue Pecaía? ¿Fue Darío? ¿O fue Senaquerib? Ya puedes responder. Recuerda que tenemos otros canales hermosos. Uno llamado Cristo al Comando Kids. Otro Cristo no Comando en portugués. Y otro llamado El Pan Diario. Todos los días subimos videos. Recuerda que esto es Cristo al Comando. Gracias. Lo supo. Gracias por ver el video